¡Muy buenos días, mis amigos televidentes! Muy buenos días, mi queridísimo y amado Ecuador. Bienvenidos a Noticias de la Mañana. Hoy empezamos día lunes con pie derecho, con optimismo, con energía, pero sobre todo agradeciendo y sonriéndole a la vida, porque usted no se imagina las vidas y los días malos que puede cambiar en otras personas, y sobre todo también en uno mismo. Así que, a comenzar con alegría, se ha dicho. Hoy tenemos un programón de Noticias de la Mañana, energía, diversión, entretenimiento, pero sobre todo también información actualizada y noticias. Contenido, valor, como a usted le gusta. Y queremos decirle a propósito de eso, que Noticias de la Mañana llega a ustedes gracias a Moderna, porque ahora puedes alimentarte bien y comer rico, delicioso, con el plan integral Moderna Gourmet. Tienes la nutrición, el sabor que buscas. Combo Manía de Créditos Económicos, una súper promo en la que la cuotita en combo sale más chiquitita que la suma de las cuotas de los artículos por separado. Evoluciona con Econline, línea de cocinas, Evolution 2022 Econline, lo que necesitas. Lava tus manos con jabón líquido Yolip. Ahora con más, mucho más contenido. Así empezamos el programa, pero ahora quiero invitarlo a usted a que tome asiento y se deleite con este ex y cito menú. Adelante los titulares. Hoy en Noticias de la Mañana, conoceremos más sobre el trastorno obsesivo compulsivo y cómo buscar un tratamiento que ayude a su solución junto a un experto. ¿Cuáles son los hábitos alimenticios que debe seguir una persona con problemas en el hígado? Junto a la doctora Reina Rubio, conoceremos más al respecto. Estamos en vísperas de conmemorar el Día Mundial del Cáncer de Mama y diversas actividades se preparan en el país. Y en cocina, junto al chefeto, preparamos un delicioso, económico y suculento arroz con longaniza. ¡Bienvenidos! Ecuador, muy buenos días. ¡Qué gusto saludarlos e iniciar esta nueva semana con mucha información y por supuesto con la mejor actitud que caracteriza a todo este equipo, del mejor programa de todo el país en esta franja horaria. Noticias de la Mañana, programa que no podía estar completo sin la presencia de estas dos figuras muy queridas en la pantalla chica. José Luis Arevalo e Isaac Delgado. Compañeros, buenos días. Muy buenos días, mi querida Luisa. Un besote para ti, Melcio, mi querido Isaac. Qué gusto, como siempre, un verdadero placer poder saludarte. A todos ustedes, amables televidentes, gracias a la bendición de Papito Dios. Amén. Otra semana más con ustedes para llevarles lo mejor de la TV con información en detrimento al más puro estilo de Noticias de la Mañana. Es un honor, es un privilegio, amigos, estar junto a ustedes, al igual que ustedes, amigos televidentes. Y mi estimada Luisa, también con usted, un fuerte abrazo para todos. Estamos iniciando así Noticias de la Mañana, luego de haber degustado de ese menú espectacular, para que se quede con nosotros hasta las 11 de la mañana. Así estamos iniciando con información 9.33, mi querida Luisa. Claro que sí, y es que la tónica del país son las movilizaciones por parte de organizaciones sociales, agricultores y también maestros. Ellos están demandando, entre otras cosas, el congelamiento del precio de los combustibles y que se respete el precio mínimo de sustentación de los productos agrícolas. Para ello, vamos a salir de estudios y a tomar contacto en esta mañana con José Morales. Mi querido José, el Ecuador entero te escucha. Adelante con tu reporte. Por supuesto, amigos, compañeros, nosotros continuamos desde la comuna Petrillo, en el cantón Novol, donde al momento esta es la imagen que podemos apreciar, la panorámica que podemos obtener en estos instantes. Ya cuatro horas con treinta minutos de esta paralización, de este cierre de vía que se está llevando a cabo desde este punto. Específicamente en el ingreso hacia San Luis. Por acá es donde se concentraron, como bien lo señalaba Luisa, los agricultores, maestros y representantes también de otros sectores, en rechazo básicamente al precio que les están pagando a ellos por varios de sus productos. Básicamente el arroz, acá en este sector, en esta zona, básicamente viven del arroz. Se les está pagando muy poco. Otro de los motivos por los cuales vienen a manifestar, señalan ellos, piden que se congele el precio de los combustibles. Caballero, buen día. ¿Cómo estamos? Estamos en vivo y en directo. Ustedes como agricultores lo han señalado. Se están viendo afectados producto de los bajos precios que les están cancelando a ustedes, sobre todo por el arroz. Buen día. Lógicamente. Lo que pasa es que el problema es que el gobierno no nos está tomando en cuenta. Mire el arroz, el precio del arroz como está ahorita, va a bajísimo, 28 dólares. El URIA está caro, el YAPE vale 48 dólares. Entonces nosotros queremos que él nos haga una conversación para poder que nos baje el insumo de los líquidos. Porque eso nos tiene, damos pérdidas. Muchas gracias. Más de cuatro horas ya en esta paralización, en este cierre de vía. Hoy, por ejemplo, ustedes, ¿qué buscan? ¿Hasta dónde vamos a llegar con este cierre de vía? Bueno, aquí vamos a tratar hasta la última consecuencia que nos dé una solución, que nos va a ayudar. Porque si no, si estamos en el retorno de la grada, ya estamos muy malos. Perfecto. Hay que destacar que hasta el momento la manifestación se mantiene de manera pacífica. Por acá no se han generado altercados. No hay alguna situación que haya obligado a la fuerza pública a tratar de extremar sus acciones en busca de mantener, en busca de mantener la calma, la tranquilidad. Existen otros puntos, como lo que estamos observando también en imágenes en estos instantes. La quema de llantas en otros sectores del Cantón Daule, sobre todo, donde también se ha procedido al cierre de la vía. Por acá vemos la presencia de los uniformados miembros de la Policía Nacional, quienes se hacen presentes en este punto. Otro de los sectores que también tenemos conocimiento se encuentra cerrado a esta hora de la mañana es en San Borondón, la vía hacia el PAN. Miren por acá, por este lado. Tenemos la presencia de los uniformados, quienes están atentos, se encuentran a la expectativa de lo que pueda generarse, aunque en este punto hay que reiterar, la situación se ha mantenido en forma pacífica. La situación no ha dado, no ha llegado al nivel en el que los uniformados deban extremar sus acciones. Existen también otras vías que se encuentran cerradas. Tenemos conocimiento en la provincia de Los Ríos también. También parte también, o unas cuantas vías también, en la provincia de Manaví se encuentran deshabilitadas por parte de sectores agricultores, maestros y también representantes de otros sectores sociales que están la mañana de hoy manifestándose, haciendo escuchar su postura, haciendo escuchar su reclamo básicamente por los bajos precios que están cancelando por varios de sus productos en el sector agrícola. Además, están exigiendo la congelación del precio en cuanto a los combustibles. Es lo que llevamos a ustedes en la mañana de hoy, compañeros, amigos televidentes. Ustedes en estudio entiendo que también tienen inquietudes en torno a esta jornada de manifestaciones, de protestas y cierre de vías en algunas provincias, sobre todo en la costa ecuatoriana. Compañeros, ustedes, adelante. Y así, José, una pregunta muy puntual. ¿Cómo se está haciendo con el traslado o transportación de personas que necesitan cruzar de un lado a otro? ¿Tienen que hacerlo caminando? ¿Has podido conversar con ellos? ¿Las autoridades les están dando la facilidad para que puedan cruzar y al otro lado de la vía poder retomar a través de otros vehículos hasta sus puntos de destino? Bueno, por acá, mi querida Luisa, por acá la situación se mantiene en el famoso trasbordo. Llegan por un lado en un bus o en algún transporte. Les toca bajarse, caminar, como lo estamos observando en estos instantes. Ciudadanos que llegaron hasta este punto no pudieron avanzar, continuar en el mismo vehículo. Les toca bajarse, cruzan la zona de la manifestación caminando y del otro lado les están esperando tanto motos lineales como trisimotos que son los únicos medios de transporte que a esta hora se encuentran por acá tratando de trasladar a quienes buscan la manera de llegar hasta sus destinos. Tanto aquellos que vienen desde la ciudad de Guayaquil y avanzan hasta Novol, Daule, otras provincias asimismo por acá, quienes vienen desde el otro lado hacia la ciudad de Guayaquil. Miren, este es el ambiente. Ciudadanos que deben caminar en busca de un medio de transporte que los pueda llevar hasta sus destinos. Mi señora, buen día. ¿Cuántos minutos tiene mi señora caminando en busca de un medio de transporte? No, 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 señora. Ok, bien. Por acá un poco nerviosa la señora. Pero miren, amigo, buen día. Buen día. Es al momento el único medio de transporte que tienen por acá. Afirmativo, mi estimado. Ahorita es el único medio de transporte que hay de Novol, Atesquia Petrillo. Y una cosa es que baja el combustible que ni tres dólares no le hace nada al tanque ahorita. Perfecto. Muy bien. Excelente entonces. Ahí está también los señores de las trisimotos brindando el servicio a esta hora de la mañana. Aunque ellos también manifiestan y se mantienen en la postura de bajar el precio de los combustibles. Entonces, mi querida Luisa, así es como se tienen que trasladar quienes utilizan diariamente la vía Guayaquil-Daule. Hacer el transbordo, utilizar, subirse a las trisimotos para poder avanzar hasta sus destinos. Mi querido Tocayo, usted en estudio con más información. Muchísimas gracias, Tocayo, por tu información. Es una verdadera pena, una lástima que se resuelvan o se traten de resolver las cosas de esta manera. Hay en diferentes puntos del Ecuador esta paralización, donde no solamente están los agricultores, sino pescadores, también algunos médicos. Nos han llegado reportes también en la sierra ecuatoriana. Y lastimosamente, ojalá, se llegue lo más pronto posible a un acuerdo para no parar. Ahora que necesitamos, urgente, imperiosamente reactivar la economía, pues este es otra brega, otro palazzo más que nos dan en este sentido para poder seguir avanzando. Ojalá que se llegue lo más pronto posible a algún acuerdo. Sí, y solamente para terminar este tema, existe un informe del Estado de Díaz, según la sala situacional de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Vamos a mencionarla rápidamente, como tú mencionabas, en los puntos. El Petrillo, está cerrada la vía Petrillo, Valdivia, Limonal, Redondel, Los Bancos, Redondel de San Borondón, San Lorenzo, el kilómetro 46, el cruce de Chilintomo y Redondel, La Chorrera. Son los puntos donde están cerrados y donde se concentran estas manifestaciones que esperemos que pronto ya puedan abrir las vías y queden a un consenso. ¿Por qué? Porque escuchaba declaraciones diciendo, esto es un paro indefinido y no nos vamos a mover aquí hasta que llegue un ministro y que se haga cargo de esto. Caramba. En todo caso, esperemos que se llegue a una conciliación, tanto el gobierno como los agricultores. Vamos a seguir con más información, siendo las 9.42 de la mañana y les comentamos que un video a través de la vía Twitter se viralizó en donde dos conductores de bus se enfrentaron a machetazos en el sector de Quitumbe, al sur de Quito. El incidente fue captado a través del teléfono celular de un transeúnte. Las personas que se encontraban en el sitio se separaron con riesgo a salir agredidas. Ante esto, la Secretaría de Movilidad del municipio anunció que se aplicarán sanciones administrativas contra una de las operadoras que pertenece a la municipalidad, allá precisamente en la capital de la República. Luego de que este video se viralizara, este hecho, la Secretaría de Movilidad de Quito del municipio capitalino informó que uno de los involucrados es parte de la operadora Urban Quito y rechazó rotundamente este acto. Y bueno, la Secretaría de Movilidad rechazó enfáticamente las acciones violentas que atentan contra la vida y la seguridad de las personas. Y por lo tanto, al aparo de las normativas que nos asisten, ahora le dijeron a este señor, pues, por favor, hágase un costado, usted ya no pertenece más a las filas. Yo creo, mi querida Luisa y Sachito, estamos viendo tiempos muy, muy violentos, mi querida Luisa. Acá, lastimosamente, se ve... Y eso que no hemos podido ver, porque se puede evidenciar un sinnúmero de videos que quizás no salen a la palestra pública, pero prácticamente la gente ha salido después de la pandemia de un estado, creo yo, mental totalmente mal, me crea Luisa. Sobre todo, Isaac, José Luis y amables televidentes de Noticias de la Mañana, hoy, que en buena medida y en la gran mayoría, el tema de tránsito está a cargo de los municipios, de los gobiernos seccionales. Es muy importante el determinar a quién se le otorga una licencia. No cualquiera puede acceder a ella, porque, lamentablemente, como en este caso, vemos que hay gente que puede salir a matar, gente que no está en sus cabales, gente que no sabe controlarse, gente que no tiene autocontrol, y que no les importa bajarse, parar el carro en cualquier sitio y con machete en mano empezar a agredirse con otro conductor. ¿En dónde estamos? ¿Es que acaso vivimos en la ley de la selva? Estamos regidos por normativas. Y es muy importante que la Autoridad Nacional de Tránsito dictamine reglas y normativas muy estrictas para saber a quién se le otorga licencia. De lo contrario, se convierte en una licencia para matar. Pero si mi querida Luisa... Debe ser pruebas psicológicas, psicosomáticas, y de ahí rapidito, si me lo permiten, por eso yo estaba hablando precisamente en el Camerino con Luisa, a propósito del porte de armas, ¿no? ¿Qué pasa donde una persona reaccione de esta manera y tenga un arma y Dios no quiera, PAC, saca por ahí su revólver, y de la manera como, obviamente, cómo está, cómo se expresa, cómo se ve, de la reacción que hay por parte de algunas personas, puede ser inclusive está contraproducente. Por eso, todo eso hay que analizarlo bien. Amigo, pero si descubrieron más de 35 mil licencias que habían regalado prácticamente, las encontraron en un cachito, no sé. Esta es la manera en cómo la corrupción se abre campo y muchas personas son partícipes de aquello. Y estos son los actos. Ahora, uno de los videos que también, bueno, videos no, la noticia que también se viralizó en redes sociales fue la de un niño que falleció a causa de una bala perdida en uno, en un restaurante al sur de Guayaquil, para ser más exactos, en el Centenario, un niño aproximadamente de 11 años de edad perdió la vida por un enfrentamiento entre un policía que se encontraba en el sector y pues entran dos personas, dos maleantes a querer robar. Pero el policía, pues, en acto de querer hacer prevalecer pues su autoridad dice, bueno, ¡alto! ¿Qué está pasando acá? Este malhechor, ladrón, dispara y una de esas balas se encuentra contra el niño. En este fin de semana, en la ciudad de Guayaquil han existido 12 asesinatos, del cual este, un niño, perdió la vida. Mis queridos amigos. Sin duda, una situación sumamente dolorosa que pone en evidencia y de manifiesto lo que está sufriendo el Distrito 8 y particularmente la ciudad de Guayaquil. Yo en lo personal, y ojo, aquí hablo como una ciudadana más, no he visto, todavía yo no he visto, tal vez se haga en determinados sectores, no sé si más críticos, a los militares que iban a acompañar a la Policía Nacional por disposición del Ejecutivo, a cada uno de los policías para poder hacer los famosos operativos antidelictivos. Pero yo no me he encontrado todavía con ningún militar que dé ese respaldo a la Policía Nacional en su cometido de frenar la violencia y la delincuencia. No hay sector de la ciudad en el que no seamos testigos de hechos lamentables, como esta tragedia en donde toda vida es valiosa, pero duele mucho más cuando se trata de una criatura inocente. Una criatura, un niño de apenas 11 años de edad formándose seguramente con muchos sueños, con muchos anhelos, con muchas ilusiones, características propias de su edad y que fue cegada por una bala perdida como consecuencia de un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y un delincuente. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y los controles, ¿dónde están? El chico iba, como ustedes dicen, a tomarse, a reflejarse con su señor padre y traía añoranzas. Bueno, ahí al frente del Cristóbal Colón, en ese restaurante donde durante muchos tiempos, muchos años uno iba a visitar, ahí agradable, un entorno bastante familiar, muy bonito, en ese sector de la ciudad de Guayaquil y ahora ninguna parte, no porque es el sur, en ninguna parte de la ciudad de Guayaquil redundan las características o las garantías que te puede dar para poder estar tomándote tu helado, para tomar tu agüita, tu juguito, o parquearte, ni siquiera puedes parquearte ya porque lastimosamente en cualquier escenario van y no solamente te roban sino que puede llegar al hecho de dispararte. Ahora estamos nosotros llorando la vida de este menor, como dijo Luisita, todas las vidas son importantes, ¿no? Obviamente, pero cuando es un niño, cuando es un adolescente, cuando se está formando, cuando está creciendo, cuando nosotros queremos reactivar esto de acá, cuando queremos salir adelante, vienen estos desgraciados fascinerosos y se llevan así tan fácil la vida de las personas y en este caso de este menor. Y los operativos, los controles, los militares, por favor, ayúdennos, por favor, denles una mano. Yo opté en mi casa momentáneamente, tratar de decirle a mis hijas, ¿sabe qué? No salgan, quedémonos acá y volvamos a encerrarnos por el momento. Primero fue el COVID-19, José Luis, ahora es la delincuencia, esa es la nueva pandemia. Sí, es increíble los momentos que estamos viviendo. Como siempre lo digo, hay que comentarnos en las manos del Dios. Sí, yo le ruego a mi hija mayor, por favor, no salgas, te lo veas. Ahí estamos. Ahí está saliendo, ahí también me conozco. Ahí está, perfecto. En vivo y en directo, las 9 y 49, vamos a cambiar un poco este tema porque sí, estamos muy cargados. Vamos a relajarnos y un poco con mi querida Emiliana, denle paso. Por favor, Emiliana, nos vamos contigo para más recomendaciones. Adelante. ¡Emi! Aquí cambiamos un poquito más de ambiente y ahí Víctor también quiere ser famoso también. Pero bueno, aquí estamos en Noticias de la Vida con mucha también energía y queremos decirles que Suavicel trae un tip para los nuevos papás, mamás, piel con piel. Aquellos papitos, ustedes son los guarianas que lo van a ayudar a conectar con un nuevo mundo. ¿Sabían ustedes que la piel del bebé es 5 veces más delgada y es más susceptible a infecciones e irritaciones? Por eso, en cada cambio de pañal, siempre les digo, cuídenlos con Suavicel porque su fórmula es única. Tiene una innovadora mezcla de extractos, vitaminas y pantenol con el poder de la caléndula y el aloe en una crema protectora de avanzada natural que cuida más y mejor su piel. Así que ya lo saben, para los pequeños del hogar, confía en Suavicel, lo están haciendo requete bien. Y así mismo, como acostumbramos aquí en Noticias de la Mienda, hacerles muy buenas recomendaciones. Queremos seguir con muchas más después de un corte comercial. Así que ya regresamos, amigos televidentes. Ya volvemos. Quizás, quizás ustedes puede padecer esto, por si acaso, este síndrome de obsesividad compulsivo. Dios mío bendito, para eso está nuestro amigo el doctor Merlano, un psicólogo para tratar este tema importantísimo que a veces suele estar escondido debajo de la cama. Pero además, José Luis Rubio Arevalo, ahora sí, te puedo cantar. Claro, y acá está la doctora Reina de Rubio. ¡Aplausos, doctora! ¡Bravo! ¡Eh! 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 Ahora sí, que nos va a hablar del hígado graso, las cervecitas, el whiskycito, las botanitas, qué es lo que pasa en tu organismo. Esto lo vamos a revisar aquí en Noticias de la Mañana. Hígado graso. ¡Eh! A ti te digo, ¡eh! A ti te digo. Ya venimos. Cuando elijo a Tom Isabel, elijo cuidar a mi familia. Por eso prefiero los romitos de Tom Isabel en aceite de girasol para preparar sanas y deliciosas recetas. Y ahora, abre fácil y gana fácil. Descubre las tapas premiadas y gana uno de los cientos de hornos en Fryer. A Tom Isabel, come sano, come bien. Las encigas son la base de tu boca y si no están fuertes, todo se desmorona. Cambia la nueva colgate total doce encías reforzadas. Crea una capa de protección contra las bacterias manteniendo tu boca fuerte desde la base. Entonces, ¿esto me dará más seguidores? Totalmente. Nueva colgate total doce encías reforzadas. Salud bucal completa por doce horas. Una alimentación alta en grasa nos le dan duros golpes a tu hígado, provocando su mal funcionamiento, afectando la digestión y hasta tu sistema inmune. Con Baguepat ganas por partida doble porque es un tratamiento que cuida tu hígado, mejora la digestión y fortalece el sistema inmune. Baguepat te cuida de forma natural, con la calidad y confianza de Bagó. Así como cuidas tu boca todos los días, también debes cuidarte con protector solar. Y así como te preocupas de su higiene, preocúpate también de los rayos solares. Porque los rayos UV pueden causar cáncer de piel. Acostúmbrate. Usa Suncar todos los días. Chevrolet tiene algo para todos y cada uno. Aprovecha el Kid Adventure y accesoriza tu D-Max High Ride con bedliner, estribos laterales y barra de tiro. Porque hay quienes la estrenarán en el asfalto y hay quienes la estrenarán en el campo. Encuentra el tuyo. Encuentra nuevos caminos. Muy bien, estamos aquí de vuelta en Noticias de la Mañana. Yo quiero decirles, o más que preguntarles, ¿les ha pasado que van a salir a una reunión o a verse con su flaca, con su flaco y se ven en el espejo y encuentran que les acaba de salir un grano? ¿Qué hacen? Usan el nuevo Bioclean jabón mascarilla para espinillas, jabón mascarilla de carbón activado, puntos negros, el de arcilla exfoliante y para piel grasosa, el de limón. Únicos, con ingredientes naturales, sin colorantes artificiales ni grasa animal. Porque, señores, Bioclean definitivamente es otra cosa. Y con esto vamos a darle paso a nuestros queridísimos Isaac y Luisa para que puedan estar desde la Mesa del Poder de la Información con mucho más para todos ustedes en la Noticia del Día. Con ustedes, compañeros. Efectivamente, muchísimas gracias, mi querida Emiliana. Ya estamos aquí en la Mesa del Poder de la Información para comentarles las noticias más importantes del día junto a mi querida Luisa Delgadillo. Qué gusto, qué gusto compartir contigo. Caramba, el gusto es mío. Delgado, delgado. Así es, efectivamente, se cumple siempre. Por supuesto, y con la mejor y más completa información solo aquí en Noticias de la Mañana. Les contamos ahora que mediante el Decreto Ejecutivo 222, el Presidente de la República, Guillermo Lazo, expuso la suspensión de la jornada laboral a nivel nacional para este 3 de noviembre. De tal manera que al feriado ya establecido por ley del lunes 1 y martes 2 se junta con el miércoles 3 de noviembre. Con esta decisión el Gobierno Nacional pretende incentivar al sector turístico. La jornada del 3 será recuperada en el sector público a través de una hora adicional durante los 8 días laborables. En el caso del sector privado será por mutuo acuerdo entre trabajadores y empleadores. Ahora sí, pues se viene este feriado un poco largo que para muchas personas les asombró algunos les pareció un poco ¡ay! porque se reactiva hay una reactivación positiva, es bueno vamos a poder recibir visitantes en este caso pues las playas de nuestro país que muchas veces son concurridas y pues por producto de la pandemia ha mermado bastante la hotelería, el turismo y es importante que ahora justamente que se están abriendo las plazas, se están abriendo los aforos este feriado yo creo que le cae muy bien. Claro que sí, Sanje, amables televidentes recordemos que la industria sin humo el turismo ha sido sin lugar a dudas una de las más golpeadas y afectadas como consecuencia de la pandemia y hoy que estamos viviendo la post pandemia viene muy a tono una decisión de esta naturaleza precisamente para propender a la reactivación del turismo en el país enhorabuena porque nos vamos tiene preparado nuestro amigo pero eso es luego porque primero vamos con recomendaciones querida Liliana contigo así de si usted ya escuchó la noticia más importante del día ahora yo les traigo una noticia picante pero bueno no tan picante pero sí suficientemente picante con el picante justo que a todos nos gusta es el nuevo festín hot wins de KFC ocho alitas picantes ocho presas nueve empanadas con papas y bebidas por solo dieciocho dólares con noventa y nueve centavos pídelo por KFC app o kfc.com.es es momento de darle paso a nuestro queridísimo José Luis que ya está ahí preparado con el doctor para desarrollar un tema de salud contigo José Luis muchísimas gracias mi querida Emiliana efectivamente el doctor Samuel Bernardo que gusto mi querido un abrazo me gusta verlo que es un abrazo ahora que se necesita mucho abrazo a propósito de todo lo que se vive en Ecuador bueno y en el mundo entero bueno vamos a hablar del trastorno compulsivo obsesivo o trastorno obsesivo compulsivo obsesivo compulsivo las dos se llaman toque todo el tema pero de que se trata que es esto que me querido doctor buenos días buenos días y buenos días con todos los televidentes bueno el trastorno obsesivo la palabra obsesivo viene de una un pensamiento recurrente un pensamiento completamente que es muy molestoso es un pensamiento que perturba hace sentir mal a la persona y ese pensamiento al ser tan obsesivo genera una compulsión tiene que hacer algo compulsivo en la cual la persona necesita tranquilizar y aquietar esos pensamientos obsesivos como por ejemplo un ejemplo vamos a poner un ejemplo hay personas que de pronto dice este va a la casa de alguien y son obsesivos por la limpieza de acuerdo luego suena bastante los conozco entonces está todo limpio claro está todo limpio entonces que hace él él se lleva ya su su frasco su spray y donde va a donde él toca algo inmediatamente la gente le dice ese mal está loco pero no está loco no, no está loco él lo que tiene es una idea de que todo el ambiente está contaminado y se puede contaminar y lógicamente puede morirse para el pensamiento de él esto es bien catastrófico y por lo tanto necesita hacer una acción tanto así doctor sí, claro está mal la persona se pone mal super mal se pone angustiado se pone con mucho miedo nos separa se sienta quiere irse y la gente no, pero vente tranquilo y la persona no puede controlar eso porque en su pensamiento está que este ambiente está sucio está negativo y lo contamina la persona oiga, yo he visto por ejemplo que tú te acuerdas una canción y le dices la tengo a la punta lejos estás todo el día que le das y te pones mal y te pones intenso tienes que bajar el volumen eso también es parte de un trastorno de la obsesión claro, claro comúnmente la gente dice eres temático exacto sí, porque el temático que apaga el volumen prende, baja, le sube lo que para pero lógicamente ya la obsesión realmente para el que lo padece es muy angustioso porque la persona no quiere sentirse así pero esto viene con factores genéticos ¿as hereditario doctor? y también hereditario y adquirido ya entonces en la parte genética hay familias que sufren de esto oiga, tiene que ver esto con la ansiedad con lo que hemos vivido con lo que hemos estado encerrados no sé paranoia ¿tiene algo que ver alguna situación de eso? o sea los que padecen obsesión sufren de ansiedad una ansiedad muy terrible la persona se siente agotado se siente malhumorado se siente con angustia con desesperación a tal punto que llega la depresión porque al no sentirse completamente feliz que puede controlar el problema esto le genera una frustración y a la vez se deprime y puede llegar a pensar en quitarse la vida Dios mío ¿por qué? porque es tan angustiante que la persona no encuentra salida no sabe dónde buscar ayuda y a veces va a una iglesia a pedirle a Dios a aferrarse a algo a aferrarse a algo pero a veces si no tiene alguien que lo acompañe lo ayude lo apoye es insuficiente la angustia sigue creciendo oiga, y eso que están así que están ahí que están molestando que están estos de acá sí que están y que están aquí estos que hacen esas cosas y esos escándalos claro, a veces bueno esto lo suplen con la ansiedad con esto de aquí claro, a veces estos tipos de movimientos puede ser de personas hiperactivas ¿sí? que tienen ansiedad y los obsesivos lo que están haciendo siempre es buscar algo para aplacar eso por ejemplo vamos a suponer hay personas que son obsesivos y tienen pensamientos que sienten que tienen impureza mental ¿cómo es impureza mental? digamos ve pornografía y siempre le vienen imágenes completamente negativas entonces esta persona que hace mal baño y se lava cinco veces siete veces como sucio como que algo hizo malo ¿no? pero es por lo que le viene pensamientos que feo claro que hay que hacer recomendaciones mi querido doctor en honor al tiempo cuéntenme perfecto lo primero que todo aceptar que tiene un problema que es una obsesión y una compulsión lo segundo empezar en la mente esto es un pensamiento parásito como que se filtra identificarlo e inmediatamente frenarlo es decir no darle más cabida al pensamiento porque el pensamiento es producto de lo que yo inmediatamente evoco y como hago leo corro troto ¿cómo lo he visto? lo que hace esos pensamientos lo que hace la persona es verbalizar verbalizar y decir estoy bien voy a pensar en positivo y hacer las palabras positivas eso se llama reafirmación reafirmar en pensamiento positivo estoy bien estoy sano estoy fuerte tengo mi familia voy a superarlo etc entonces esta persona va sintiéndose cada día mentalmente fuerte porque como la batalla es mental el agotamiento es mayor entonces ahora cuando empieza a repetir se sienta muy fuerte lo segundo que la persona tiene que hacer es lógicamente estar acompañado de familiares y amistades que le manifiesten afecto amor afecto que le dice no dice estar loco no lo deje que estar loco ese tiene todo temático ese viejo eso es lo peor que le pueden decir el afecto a la familia si, si eso es muy negativo porque la persona a veces no entiende lo que está sufriendo como dice un dicho tienes que vivirlo para realmente poder manifestarlo y una de las cosas José Luis es que esta persona llega al caso donde a veces van a necesitar medicina de acuerdo van a necesitar porque la ansiedad es muy abrumante y ya con la medicina lo relaja lo que se tranquiliza está muy tranquilo y eso lo tiene que dar un doctor especialista correcto y ahí debe entrar la psicoterapia para ayudar a controlar los pensamientos negativos y poder controlar la compulsión y de esa manera vivir en armonía mi querido doctor como siempre un verdadero gusto y las puertas están abiertas aquí con ustedes muchas gracias mañana vengo perfecto venga nomás aquí lo vamos a estar esperando 10 y 7 de la mañana entonces acá estaba el doctor Merlano para hablarnos del trastorno obsesivo compulsivo esa es una cosa que hay que siempre tratar de controlar así que muchísimas gracias a mi psicólogo Samuel Merlano por esas recomendaciones importantísimas ahora déjenme decirles por favor y es que tenemos una gran noticia para ti ahora puedes alimentarte bien y comer rico con el pan integral moderna gourmet tienes la nutrición y el sabor que buscas ya que está hecho con harina integral fortificada tiene fibra proteína y además de nueces macadamias almendras y delicioso sabor de los frutos como moras y manzanas espectacular pruébalo hoy mismo con su nueva imagen con moderna gourmet alimenta el placer de vivir ahora si nos vamos con Emiliana porque ahí se vienen más recomendaciones y también de Chasbert hoy contigo Emiliana claro que si es que ustedes están impactadas con esa mirada quisiera muy pronto utilizar algo que les pueda ayudar y es que se imaginan lucir unas pestañas largas gruesas y oscuras sin necesidad de extensiones te presento el increíble serum de Nex que activa el crecimiento natural de tus propias pestañas solo debes colocarlo todos los días con el fácil aplicador en las líneas de las pestañas un poquito por aquí un poquito por acá y en unas cuatro semanas tus pestañas estarán más largas más gruesas y más oscuras totalmente hermosas y ahora también puedes pedir Nex cejas prueba Nex tu nueva mirada en un mes así de rápido y así también estamos aquí con Beto que ya estamos aquí en el secreto de cocina para desarrollar este delicioso arroz con longaniza con el profesor que rico que delicia pero no es un arroz con longaniza normal sino como aquí en Noticias de la Mañana especial original original porque este es un arroz con longaniza tirado a moro lo vamos a hacer con lenteja que delicia alguna vez has preparado los arroz con longaniza con lenteja empecemos esta es la oportunidad así que vamos a comenzar ¿cuáles son los ingredientes? es muy sencillo vamos con los ingredientes mientras los voy poniendo al refrito primero la longaniza exactamente yo la tengo aquí aproximadamente ya cortadita la libra más o menos por ahí hay unas más especiales que otras tenemos la costilla de cerdo que le va a dar más sabor a este arroz tenemos lenteja arroz aceite con achote ajo cebolla colorada pimiento tomate salsa de soya culantro sal pimienta y comino podemos acompañar con aguacate madurito sal de cebolla vamos entonces comenzando primero tenemos aquí la cebolla coloradita ya picadita con el ajo a la misma vez y con el pimiento a la misma vez en aceite con achote ok en mantequilla o en aceite normal si quiero utilizar si quiero utilizar aceite de oliva utiliza el aceite de oliva para quienes tienen que estar fit por ahí ya tenemos esta primera parque experta sufriendo lo que vamos a hacer es cortar nuestra longaniza en rodajitas como yo la tengo aquí puede ver ya la tengo cortadita pero separé un pedacito más grande primero vamos a ponerle la longaniza que tengo ya en rodajitas ok ahí mismo y voy a poner esta grande para aplastarla y sacarle todo lo que está dentro ok es como lo que va a sazonar exacto de esa manera le vamos a dar un sabor perfecto vamos aplastando aquí miren y va saliendo por el costadito todo el relleno aparte voy a poner del cerdo que yo les estoy pidiendo vamos a ponerle el cerdito picadito aquí también para que agarre sabor y el cuerito que tengo aquí lo puse a hervir con mi lenteja vengan por aquí por favor miren esta lentejita la puse a hervir una hora aproximadamente le puse los cueritos solamente gajos de cebolla ajo también tiene aquí cuerito de cerdo cuerito el cuerito se lo puse aquí como pueden ver está para darle más sabor suavecito y la carne del cerdo la tengo por aquí entonces no se desperdicia nada aquí cuánto más o menos lo dejamos cuánto tiempo mira vamos a dorarlo una vez que esto esté dorado y vamos a aprovechar para condimentar aquí vamos a poner mientras nosotros vamos a ir dorando y condimentando vamos a ponerle pimienta comino ají para seco y sal perfecto ahí mientras se va cocinando nosotros le vamos a dar paso a nuestra queridísima Luisa que nos tiene mucho más Luisa contigo claro que sí Emiliana y amables televidentes de noticias de la mañana ¿sabían ustedes que anualmente más de 2 millones de mujeres en el mundo son diagnosticadas con cáncer de mama? bueno a propósito de este tema y en virtud de que este día 19 de octubre es decir mañana martes se conmemora el día de la lucha mundial contra esta enfermedad catastrófica nuestra querida Emiliana Valdés ha preparado una nota al respecto de esta que es una problemática dolorosa que vivimos muchas mujeres en el mundo veamos la nota este 19 de octubre será el día mundial del cáncer de mama y la fundación Polugarte comprometida con la lucha de esta enfermedad conmemorará este día para dejar un mensaje de concientización haber una iluminación tanto en Guayaquil como en Quito en el caso de Guayaquil se va a iluminar gracias a la alcaldesa Cintia Viteri que se unió a esta causa y vamos a iluminar el palacio municipal vamos a tener la torre Morisca va a estar la rotonda y la perla en el caso de Quito es muy importante porque la primera dama de la nación María del Lourdes de Lazo se une a la lucha contra el cáncer de mama y el día 19 vamos a hacer un evento en la ciudad de Quito a las 6 y media vamos a tener una rueda de prensa donde emitiremos un mensaje para hacer conciencia a la sociedad y iluminaremos el palacio de Caron de Let con el color que nos identifica que es el color rosa para así como en otras partes del mundo que es en Francia se ilumina la torre en Argentina por ejemplo se ilumina la casa rosada y así sucesivamente en la pandemia aumentaron los casos de cáncer según estadísticas oficiales por lo que la fundación continuó con las jornadas médicas de prevención realizando exámenes gratuitos a más de 10 mil personas en Milagro Ibarra Baba y Urdaneta de cada 100 personas 10 personas se chequeaban o hacían prevención antes de la pandemia con la pandemia hemos bajado a 3 a 3 personas sobre 100 imagínense la incidencia que va a tener del avance de esta enfermedad y además la mortalidad que va a aumentar eso fue lo que nos indujo a salir a caminar por el país a hacer en pandemia los eventos y hacer prevención para poder bajar los niveles de mortalidad y asimismo la fundación también trabajó por una nueva causa el cáncer de próstata estuvimos en Milagro haciendo 2001 exámenes de próstata a los varones de Milagro y realmente superamos el duplicamos el número de personas que deberíamos haber atendido deberíamos haber atendido mil atendimos 2001 entonces poco a poco ir cambiando con las culturas rompiendo con tabúes con machismo y también no solamente machismo en el hombre en la próstata también hay mucho machismo en el hombre en la mujer para que no se hagan los chequeos de esta forma le dejamos un mensaje a la ciudadanía de no esperar solo a la curación pues la prevención también puede salvar más vidas informo para ustedes Emilia Navaldés ahí tenemos mi querida Luisa esta nota realizada pues justamente me parece que es una excelente manera para conmemorar a aquellas mujeres luchadoras valientes que han podido seguir adelante y luchar sobre todo con esta terrible enfermedad Dios mío el cáncer de mama por eso nosotros siempre vivimos recordando a la ciudadanía la importancia del tocarse de saber detectar cuando hay algo anormal dentro de nuestro cuerpo y sobre todo dentro de nuestra mama claro que sí importantísimo y vale la pena compartir con nuestras amables televidentes Emiliana que Ecuador según el globo CAN en mujeres los cánceres según este informe internacional el cáncer más común por el que mueren mujeres es precisamente el cáncer de mama que ocupa el 18,2% por encima de todas los demás o de las otras situaciones de cáncer como el cáncer de estómago el cáncer uterino en primer lugar está el cáncer de mama en cuanto a los índices de mortalidad según el INEC es una de las principales causas de muerte en las damas ocupando el número 11 y de las 3.430 defunciones reportadas por esta causa entre el 2012 y el 2017 que es de lo que se tiene estadísticas actualizadas el 99.3% de las mujeres que murieron fue precisamente por cáncer de mama estadísticas preocupantes que revelan la importancia e incidencia que tiene en las defunciones en el Ecuador esta enfermedad catastrófica el cáncer de mama de allí que como tú bien señalabas en tu nota periodística y lo corroboras con tu comentario es importante el autoexamen y tan pronto usted detecte alguna anomalía busque inmediatamente al especialista ya que detectado a tiempo puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte así es como tú lo dices así mismo como lo decía en la nota inclusive es hasta menos costosa la prevención que la curación y hay que tratar de normalizar esto de tocarse de quizás poder tener esa cultura de prevención en la que ya no debes de dejar que pase algo más allá sino actuar a tiempo que eso es lo que se le dice siempre a la ciudadanía coincido plenamente el tema de la prevención y en eso incide mucho la alimentación ya que hay muchos productos que son cancerígenos y hay que eliminarlos de nuestra dieta bueno ¿con qué nos vamos ahora? ahora sí nos vamos con Isat y con José Luis que tienen mucho más para nosotros vamos amigo perfecto tenemos excelentes recomendaciones porque ahí estaba Chiquilín también pero bueno en todo caso les tenemos que recordar que el lavado de manos es la mejor manera de estar protegido porque siempre estaremos expuestos a virus y bacterias por eso siempre nos lavamos las manos con jabón líquido Yoli y lo mejor es que ahora viene con extra contenido para brindarte más protección para tus manos lava tus manos con jabón líquido Yoli ahora con más contenido mira tanto así que como 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 ahí ahí está eso no amigo yo te he ido yo te he ido ahí está con eso nos vamos a una breve pausa pero seguimos con más información entretenimiento solo aquí en Noticias de la mañana muy bien José Luis has escuchado que la unión hace la fuerza claro que sí este dicho así es nada más cierto sobre todo cuando se trata de la combo manía de créditos económicos con esta nueva promoción las cuotitas en combo pero escúchame bien les salen aún más chiquititas que las cuotas de productos por separado no esperen más no 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 y llévense al mejor precio su credit combo hoy mismo en créditos económicos eso hagamos con combo manía con combo manía con combo manía con combo manía ahí está bueno con toda la fuerza que es y ahora sí nos vamos porque hay que cuidar el hígado el hígado el hígado el hígado graso que la fritada que el chancho que el bebé ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos? ya se viene Navidad ya se viene fin de año ya se viene la fiesta ¡ay! Dios mío y a eso hay que cuidarse me quiere milagra pero ¿cómo lo hacemos? acá está la doctora Rubio aquí está la doctora vamos con la doctora vamos doctora ya vamos ahí vamos muchas gracias Emiliana y José Luis efectivamente estoy aquí junto a la experta nuestra queridísima doctora Reina de Rubio para hablar precisamente sobre el hígado graso ¿qué significa esta patología estimada doctora? ¿y cuáles son las complicaciones o riesgos que puede traer para la salud? muy buenos días excelente semana pero cuidado si usted este fin de semana tomó la jabita de cerveza o con los amigos la botella de whisky y aparte comidas llenas de grasas piqueo etcétera ¿qué es lo que está pasando? todo eso cuando ingresa al organismo Luisita el hígado es nuestro órgano laboratorio explíqueme mejor ¿cómo es eso? así es él recibe todo y lo procesa lo genera el IRI el concepto de vitaminas minerales o alcohol o grasas saturadas o mucha azúcar o mucha sal o jugos procesados tengo casos de niños que toman todos los días o le dan mejor dicho jugos procesados muchas papitas muchas tortas muchos dulces y los adultos y adolescentes está aumentando el licor y el hígado graso está reteniendo exceso de azúcares y se transforma en grasa ¿y qué es lo que pasa Luisita? así es cuando yo consumo licor consumo comidas con grasa miren aquí tenemos al hígado sí está entonces entrando la grasa y como aparentemente es un hígado sano aparentemente no se ve nada pero sigue la grasa pasa 10 15 años porque las enfermedades del hígado son silenciosas es decir que pueden pasar inadvertidas 10, 15 años o sea que ese niño de 7 años que como hay mucho dulce le dan mucha gaseosa o el adolescente o el adulto que toma licor y que toma licor etc entonces ahora luego de tal vez 10 años en adelante comienza a quedarse la grasa y hablamos del hígado graso aparentemente grado 1 ¿qué debe decir entonces que el hígado no puede cumplir con su función de depurador de todos los alimentos retiene el exceso retiene el exceso en forma de grasa entonces aparentemente el hígado graso 1 es cuando está en el borde la grasa esto se ve a través del eco ya y si yo no hago caso al médico y sigo tomando licor y sigo comiendo de todo entonces ya es el grado 2 que está entrando al centro y cuando le dicen grado 3 que pena eso ya es fibrosis es cirrosis es cáncer no puede ser entonces significa que ya entró al centro del parénquime hepático y está piedra y no procesa nada y su organismo está desbalanceándose preferiblemente por favor buscar al médico ahora quiere decir entonces que cuando el hígado llega a este extremo estoy a un paso de la muerte o de la tumba para hablar con propiedad tanto ni tumba ni muerte sino complicado diabético hipertenso cardíaco sobrepeso obesidad es que si usted me dice una funda de procesos que podrían desencadenar en una cirrosis o cáncer de hígado ahí si ya viene la complicación de un pronóstico muy reservado Dios y que es lo que tenemos que hacer entonces la otra contraparte comer lo que hemos dicho aquí en RTS siempre en el segmento de nutrición fruta tres veces al día aceite de oliva aguacate nueces almendra todos los vegetales de hoja verde que tenga fibra la fibra es la que permite doctora esto quiere decir en todo caso que tampoco es que me puedo privar de comer algo que me guste pero siempre y cuando lo haga con moderación así es nada en la vida es malo 100% pero todo me conviene si yo tengo una enfermedad asociada yo tengo personas de 20 21 años con hígado graso 2 hipertensos 300 libras 250 libras y usted escucha que a las 2 3 de la mañana están comiendo todos estos alimentos procesados y como me entero que tengo hígado graso miren como es silencioso de pronto usted está como mareado o mareada tengo distensión abdominal todo lo que como me hace daño me siento fatigada se me están hinchando los pies y lo primero que buscan es o al clínico o al gastroenterolo etcétera señales de alarma se prenden pero de ahí si esto no sigue ahí viene ya el especialista el hepatólogo donde que manda el ecocardiograma donde que se ve la imagen de hígado graso solo a través de imágenes se ve esta presencia de grasa y algo importantísimo que la persona cuando se hace exámenes le mandan exámenes ahí vienen las enzimas hepáticas y si están elevadas es que ya está en el proceso de disminuir la función hepática entonces por lo tanto cuidarnos las enfermedades degenerativas crónicas lo primero que tocan es el hígado y del hígado de páncreas corazón riñón y pues lastimosamente ahí si Luisita el pronóstico es muy serio hay trasplante de hígado y pues si no hay trasplante de hígado y no hay ese problema para ayudar ahí viene posiblemente la muerte lamentablemente bueno revertirlo es fácil lo ha dicho la doctora alimentándonos sanamente con frutas con vegetales nos queda clarísimo mi querida doctora aprovecho la oportunidad porque sé que las ganadoras de este concurso que realizamos aquí están dando ya resultados acelerados en la pérdida de peso pero una vida sana mira que importante saber no es el éxito cuanto baje en el mes baje 15 20 libras cuando usted baja demasiado rápido de peso esa grasa se vuelve loca y no sabe donde ir y regresa al hígado Dios y por lo tanto también puede tener hígado grasa así una persona está delgada así esté delgado o que quiera bajar rápido no existe la dieta mágica hay personas delgadas que tienen grasa o esteatosis hepática o personas que son delgados y que no toman mucho licor pero mis ganadoras son unas estrellas han bajado 6 libras han bajado 5.5 en 10 días han bajado más de 5 centímetros la circunferencia abdominal y es lo más lindo escuchar me siento mejor duermo mejor he bajado la compulsión de los dulces se sienten felices y lo más maravilloso es que ellas lo están logrando con mucho entusiasmo bueno producción nos ha preparado un video para ver esa evolución de estas damas que con el método rubio han bajado de peso pero se mantienen fuertes y saludables porque como bien dice la doctora no hay dieta mágica hay que comer sanamente con ella en este acompañamiento del método rubio y así bajar de peso veamos la nota hola amigos de noticias de la mañana adivinen donde me encuentro en el consultorio de la doctora reina de rubio para conocer los resultados de las chicas que ganaron el premio método rubio para bajar de peso vamos a tocarle la puerta estoy muy feliz muy feliz porque el INOSCA luego de haber hecho la evaluación ha bajado 6.5 es decir 7 libras en menos de 15 días siento muy contenta porque ya empiezo a ver cambios en mi en mi cuerpo en mi ritmo de vida uno se siente súper saludable duermo mejor llevar una alimentación sana es algo increíble es estricta la doctora muy estricta pero también depende de uno llevar un buen control para seguir lo que hay hay que ser estrictos pero de una forma sana de motivarlas de mimarlas de abrazarnos de llorar juntas pero el éxito tiene que ser de ellas y de nosotros el acompañamiento pero el plan no solo es nutricional hay otros métodos que lo complementan así es ya hoy la segunda sesión de auriculoterapia láser con el doctor Jorge Rubio Sedeña ¿y en qué consiste doctor? la auriculoterapia es una técnica médica que a nivel de la oreja se estimula se inhiben los puntos sensoriales ¿para qué? para calmar la ansiedad y el estrés en este caso la ansiedad por los azúcares salimos de la cabina 3 y Janine Noska se quedó dormida en el quinto sueño nos acaban de decir que llegó Elvia le están tomando las medidas aquí en la cabina 1 así que acompáñenme para ver miren esta belleza abdomen 108 101 cintura 97 y está en 87 Dios mío qué logro cómo te sientes muy bien muy bien feliz porque ya me pude poner este pantalón que no me podía poner o era mucho sufrimiento ahora ponerme y ahora me lo pude poner así de fácil ¿puedes explicar qué es lo que tienes y cómo te ha ayudado a este procedimiento? tengo artritis reumatoide y además tengo una prótesis en la pierna derecha entonces por ese motivo no debo subir mucho de peso más cómoda incluso ya no tengo los dolores que tenía en la pierna ya no me afecta no me duelen para nada la doctora con sus consejos y con la lo que nos dio para seguir y sigo ahí bueno y con esto nos despedimos no 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 falta lo más importante la segunda etapa de premios ¿qué pasó doctor? ¿hay más? merecen siete libras seis libras pues la segunda etapa es recibir Ninoska y Elvia tratamiento de medicina estética valorado por quinientos dólares otro premio más así no lo puedo creer qué gracia y pero que fue el libro qué felicidad qué felicidad ay no con esto nos vamos súper felices y usted quédese pendiente porque esto solo es el inicio doctora qué maravilla qué maravilla vemos resultados serios a cargo de una profesional de gran valía como es su caso recomendaciones finales y bueno nuestros televidentes se han hecho beneficiadas porque aquí somos un programa serio que actuamos con responsabilidad social y sabemos que su salud es importante y por supuesto las ponemos en manos de las mejores profesionales como es el caso de la doctora Reina de Rubio muchísimas gracias y para mí es un honor y seguimos con ella la segunda etapa la primera fue la etapa drenadora desintoxicadora ahora viene la etapa de ayudar con otros métodos complementarios y lo más importante para usted que nos esté escuchando coma sano coma rico visite o escuche RTS Noticias de la Mañana aquí con su profesional muchas gracias mi querida doctora un aplauso para ellas por supuesto bueno y ahora sí qué le parece mi querida doctora si nos vamos con José Luis Arevalo y Emiliana Valdés que tienen una recomendación muy importante para ustedes adelante chicos muchísimas gracias Luis nosotros queremos siempre recordarles a todos ustedes la importancia del lavado de manos porque es la mejor manera de estar siempre protegidos porque siempre estaremos expuestos a virus y bacterias por eso siempre nos lavamos las manos con jabón líquido Yoli y lo mejor es que ahora viene con extra contenido para brindarte más protección para tus manos así que lava tus manos con jabón líquido Yoli ahora con más contenido la perseverancia y la constancia han hecho eco en la vida de un joven que ha salido adelante por sus propios medios acompáñame a conocer esta interesante aventura Todo lo que es esa ficción lo que tú ves en televisión series yo lo fabrico como por ejemplo tú ves aquí que hay The Iron Man The Power Rangers Si verás Spider-Man ¿Quién soy yo? Tenía miedo de fracasar lo que muchos tienen miedo de que en un momento fracase que hago con mi vida O sea sean constantes luchen hasta el final no se rindan tan fácil y yo sé que lo van a lograr ¡Buenísimo! 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 José Luis y amables televidentes de Noticias de la Mañana así como aquí en este programa funcionamos a la perfección juntos todos los miembros del equipo así igualito funciona la Combo Manía de Créditos Económicos una super promo en la que la cuotita en Combo sale más chiquitita que la suma de las cuotas de los artículos por separado así que o sea que uno se lleva todo lo que necesita al mismo tiempo y más barato pero por supuesto exactamente eso amigo o amiga que nos estás viendo corre de una vez y elige tu Crédito para ahorrar en grande en Créditos Económicos ¡Eso! Muy bien perfecto 10 y 45 de la mañana y ahora que tenemos mi querida Luisa bueno nos vamos con Isaac porque él también quiere contarnos algo muy importante ¡Qué rico Isaacsito! Vamos con ese plato ¡Vea! ¡Eso! Para que se dé cuenta nomás aquí está ¡Alba! ¡Alba! Me está fiscalizando ¿Por qué? ¿Por qué le estás fiscalizando? No sé me da miedo así medio obsesión muy Nosotros estamos aquí listos ya Bueno Isaacsito mira ya tengo aquí la preparación adelantada ¿Qué pusimos aquí? Aceite con achiote o aceite normal Perfecto Pusimos ajo cebolla colorada picadita pimiento verde picadito ¡Qué geek! Sí lo doramos le puse ahí la longaniza trozada un pedazo la solté para que quedara dentro del refrito ¿Ya? Ahora sí vamos ¡Por Dios! entonces con pimiento rojo este pimiento sí se va a ver le va a dar el colorido que buscamos ¡Uy! ¿Qué pasa si el verde? ya va al fondo si le pones ¿Ah si muy verde? Sí si quieres ponle verde ponle amarillo así así en tiritas para que se aprecie de la mejor manera ¡Estás en lo cierto! Y como nosotros siempre en el corte hacemos para las redes sociales del programa avances ahí le rayé el tomate porque me preguntaban oye ¿Cómo hago con el tomate? ¿Se lo rayé? Sencillo con un rayador en la parte de adentro ¡Pum! Quedó jugosito aquí mira Con pepitas y todo ¡Qué buena cara! Con pepitas y todo Con pepitas y todo Me quedé con la cáscara en la mano Lo mejor de todo es que huele espectacular ¡Listo! Si ustedes miran acá quisieran meterme el siguiente día de uno Vamos con el siguiente paso Siguiente paso Vamos a poner mi lenteja ¿Ok? Esta lentejita yo la cociné con los cueritos con gajos de cebolla gajos de ajo ¿Ya? Y ramitas de culantro Mira No voy a aplastar esto No lo voy a aplastar porque no quiero que se deshaga la longaniza que la tengo en rodajitas ¿Ok? Mientras que ya tengo una parte aplastada que le da consistencia a esto de aquí ¿Qué tal? Es belleza esto Es como un moro de la longaniza ¿Qué te parece? Eso es lo que te iba yo a decir Ahora si tú de pronto no tienes la lenteja quieres ponerle arvejitas zanahorias cuadritos u otro guisante pónselo y queda muy bien ¿Qué tal se me ocurrió en este momento? Porque yo no soy un experto solamente soy salsero de zinc en la cocina ¿Ok? Pero en vez de lenteja le ponía este ¿Fresol? ¿También? ¿Podría ser? Por supuesto Ah, sí Perfecto Mira vamos a utilizar arroz blanco Esta preparación se puede hacer comenzando el arroz desde cero en crudo con el refrito cocinarlo pero yo no lo recomiendo porque yo prefiero la longaniza doradita y luego en el arroz no cocinada Ah, ya Además me corro el riesgo de que a la hora que yo remueve el arroz se me deshaga toda la longaniza Es por eso es que en este punto lo voy a hacer con mucho cuidadito para que se mantenga y se vea Recuerda que ya tengo la longaniza aquí que se ha desparramado por aquí al fondo dentro del refrito para que quede todo con la consistencia y además yo le puse cuerito ese cuerito que yo le voy a poner al final para decorar ¿Ya? Mira Mira cómo va quedando Le voy a bajar la temperatura aquí siempre con cuidado sin dejar de mover para que no se me vaya a quemar en la parte de abajo y de esta manera ya va quedando Si tú lo quieres más mojadito de menestra le pones más menestrita Si lo quieres más graneado le pones más graneado Lo que sí te recomiendo es de que al final tú ya le vas a poner la salsa china o salsa de soya Esto es opcional para las personas que sí lo quieren Claro Como en mi caso le voy a dar un toquecino nada más porque esta sí es salsa china que es más espesa y que le va a dar más color Claro Dicen en el barrio la pinturita Por ahí está diciendo mi amigo Marito el director del campo que quiere un poquito Le vamos a dejar a él Por supuesto que le vamos a dejar y vamos a invitar a todos ustedes que nos escriban por supuesto ArrobaRTS Notimanana o ArrobaChefBeto para poder prepararlos para poder prepararles el plato que ustedes decidan ¿Cómo que plato te gustaría Isaac cocinarle a tu novia? Un tigrillito Un tigrillo Es súper sencillo A mí me encanta el tigrillo ¿Ya lo haces? Sí A mí me gusta No sé pues yo Pero no sé si existan algunos otros tips o para poder mejorar Por ejemplo Tú le pones al tigrillo de pronto un poquito de chicharrón Sí Le pones tocino Tocinito Que siento Bastante huevo Bastante queso Buen chef Buen chef Pero bueno Por lo pronto nosotros estamos aquí poniéndole un stopping a la cocina Y ahora sí Yo me quedo para servir ¿Ah? Yo te quedo contigo Voy sirviendo Listo Emiliana Me voy contigo porque tenemos más recomendaciones para ustedes Qué delice que se ve ese morito Ese morito de longaniza Beto como siempre reinventándose evolucionando Y aún sí ustedes también pueden evolucionar con Ecoline Línea de cocinas Evolution 2022 Las funciones que necesitas El diseño que necesitas 24 meses se garantía al precio que necesitas Ecoline Lo que necesitas Ahora sí es momento de irnos a un corte comercial Un pequeñísimo corte Y usted quédese con nosotros en RTS El mejor canal del Ecuador La perseverancia y la constancia han hecho eco en la vida de un joven que ha salido adelante por sus propios medios Acompáñame a conocer esta interesante aventura Todo lo que es esa ficción lo que tú ves en televisión series yo lo fabrico como por ejemplo tú ves aquí que hay de Iron Man de Power Rangers Si verás es Patroman ¿Quién soy yo? Tenía miedo de fracasar lo que muchos tienen miedo de que en un momento fracase que hago con mi vida O sea sean constantes luchen hasta el final no se rinden tan fácil y yo sé que lo van a lograr El día de mañana conoceremos esta interesante historia historia de Fernando una historia de superación de dedicación y sobre todo que alcanzar el éxito se lo puede conservar se lo puede obtener puede ser la vuelta de la esquina si pero con trabajo fuerte y arduo 10 y 57 de la mañana y ahora si nos vamos a la mitad del estudio porque está ahí ay perfecto vamos a también paso a Luisa para que nos presente con Beto ese exquisito plato ya con esto nos despedimos si contigo claro que si y aquí está el plato terminado mi querido Beto ¿Qué tal Luisa? ¿Qué le parece? Se ve espectacular y no quiero imaginarme lo bien que sabe además que ese plato es suyo ah muchas gracias que gentil gracias Luisa Beto muchísimas gracias vamos probando me indican aquí rapidito a ver a ver qué tal ¿Sí? ¡Listo! ¡Vaya! ¡Delicioso! ¡Delicioso! Gracias por habernos acompañado nos vemos mañana su cita aquí en Noticias de la Mañana ¡Los queremos!